Me va a fascinar la máscara que compré. Se gastaron una fortuna en productos de belleza y a mí ni siquiera me compraron un engañito. ¡Mamá! Un iPad no es un engañito. Además, Quiladoro tiene sueldo de profe, pues tía. Sí, pero muy bien que gastó 50 lucas en una crema para latar. No va a quedar el cuti como un poco de guagua, ya van a ver. Voy a preparar la miel con la avena para el expoliante. Usted lo que va a preparar es el almuerzo, porque no me pienso perder la teleserie. Tantos años cómplices en ti, cuántas primaveras en ese jardín. Sembrando corazones, brazos firmes cada vez. Una historia sin igual, alma siempre en una misma dirección. Compaginando un libro, el código amistad. Para siempre, vivencia universal. Para siempre, seguimos sin dudar. Para siempre, vivencia universal. ¿Qué agradable poder dedicarle una tarde entera a la resurrección facial? Desde que la tía está adicta a las teleseries, tenemos unas tardes muy relajadas. Tengo que mandarle una tarjeta a mi hermano Arturo para agradecerle que le haya regalado la tele. Por favor, no la viene a ver ni para el cumpleaños, a lo menos que puede hacer. No importa. La más beneficiada soy yo. Tengo que agradecérselo de corazón. Mamá, está tocando el timbre. ¡Andauri! ¡No podemos! ¡Yo tampoco! ¡Mamá! ¡En cuanto se vayan a comerciales! No, 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 no. No hay posibilidad alguna de que yo abra esa puerta. ¿Y si dejamos que se vaya nomás? ¡Mamá! ¿Quién es? ¡Osted! ¡Señor! ¿Podría volver más ratito? Ahora no podemos atenderlo. Sí, cuéntate una nueva, vos. Es que no estamos visibles, señor. Vengo a retirar un televisor que está embargado por no pago. Si no me abre, voy a tener que volver con carabineros, ¿me escuchó? ¿No? No sé lo que me pasó. En esta pega uno andaba siempre preparado para lo peor. Me han agarrado a escobazo, a piedrazo, me han echado los perros, pero esto nunca. No es para tanto tampoco, no es que queremos. Ahora que estamos más tranquilos, ¿me podrías explicar con lujo de detalles cuál es el problema? Bueno, como les decía, vengo a buscar un televisor de 27 pulgadas que fue adquirido en La Popular. Ahí está la fecha de compra, las especificaciones, la marca, el modelo. Ah, sí, pero vea, era un error. A ver. Uy, pero este es el televisor de mi mamá, ¿no? Se lo regaló mi hermano. Ah, sí. Pero se hizo un pago inicial, pero después no se pagó ninguna cuota. Se fue a cobranza judicial y ahí se notificó el embargo. Mire. Un momentito, ¿ah? Permiso. ¿Otro cafecito? Gracias. ¿Aló, Arturo? Arturo, ¿cómo puedes ser tan picante? Le regalaste un televisor a mi mamá y no pagaste las cuotas, es el colmo. Más encima que no la vienes a ver nunca y ahora esto, eres un... Perdón, ¿cómo? Ah, ya, 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 ya discúlpa, te llamo después, ¿ya? Chao. Con permiso, ¿ah? No se preocupe, de aquí no me voy a mover. ¡Mamá! Hazlo corto, lo que sea, porque no me pienso perder las escenas del próximo capítulo. ¿Me puede decir de dónde sacó el televisor que tiene en su pieza? Me lo regaló tu hermano Arturo. Él me adora. ¿Seguro? No, porque fíjese que acabo de hablar con él y dice que aparte de un guadero eléctrico no le ha mandado nada. Lo compré en La Popular. ¿Y con qué plata se puede saber? ¿Qué? ¿Puedo ayudarle algo? No, es que le va a dar un beso. Es que la serie me fascina. Acá todos la vemos. Oye, ¿puedo volver mañana? Mire que aquí se ve mucho mejor que en el televisor de mi casa. ¡Ah! Pero regalonéese un poquito y llévesela. ¿Cómo se vería en su pieza, ahí, tranquilita, viendo la tele sin que nadie la moleste? Bueno, nada me gustaría más, pero yo no tengo ni uno. Para los clientes con tarjetas, este tiene un descuento del 20%, solo por hoy. Es que yo no tengo tarjeta. ¿Mejor? Si usted saca la tarjeta, tiene un descuento por la primera compra adicional del 10%. ¡Más barato imposible! ¡Sergio! ¡La señora va a sacar tarjeta! ¿Y yo? ¡Obvio! No se puede perder esta oportunidad. ¡Señora! ¿En qué puedo servirle? ¡A mí! ¿Usted se parece a alguien? ¿A quién se parece, Freddy? ¡A una actriz de la televisión! ¡Ah! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡La delfina Guzmán! ¡Sí! ¡La delfina Guzmán! ¡Sí! ¡Claro! Freddy le dijo que por ser agosto, el día lunes, tenemos un descuento especial para la tercera edad. ¿Ah? La señora no es tercera edad. Ya, ya, Tabrito. Tercera edad. Y yo tengo 90 años. ¿Ah? ¡Mentira! ¡No me creen! Aquí le voy a mostrar mi carnet de identidad. Bueno, para sacarle la tarjeta, tengo que ver a mis carnet. ¡Ah! Oiga, este televisor se lo va a llevar por menos del 50%. Voy a ver si nos queda en stop. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Pero tiene que ser más chico porque mi pieza este no me cabe. ¿Y si yo le regalo un soporte para que lo cuelgue en la pared? ¡Ah! ¡No! ¡Espérame! ¡Pero mamá! Yo no quería, dono. Te lo juro. ¿Cómo es posible que le han dado tarjeta por la cripta, oiga? Oiga, la tía ni siquiera tiene cuenta corriente. ¿Qué? Se está interdicta. Son los atrapados, unos inconscientes. Lo único que les interesa es cumplir la cuota y cobrar la comisión. No es caso. Ya, denme sus datos. Bueno, la Dolores no me deja tener tarjeta. Pero la Dolores no tiene por qué enterarse, pues. ¿Y qué digo cuando me vean llegando con este tremendo televisor? Me extraña, araña. Usted me va a dar su dirección. Yo le voy a mandar el televisor envuelto en papel de regalo. ¿Cómo va a tener a alguien que quiera regalarme un televisor? ¿Ah? ¿Ah? Oh, mi hijo Arturo. Él me adora. ¿Ves? Ya. Denme sus datos. 90 años, dijo, ¿no es cierto? Esto no es más un acto de delincuencia contra una anciana desvalida. Con una hija deslavada. Lo siento tanto. Ustedes no se imaginan las cosas que tienen que ver. Gente desesperada, haciendo cualquier cosa, con tal de retener sus enseres. Hasta sexo me han ofrecido. Virgen santa. Hasta sexo. No, no, no. Olvídelo. Olvídelo. Bueno, se me parte el alma, pero me tengo que llevar la tele. Es mi pega. ¡No! Mamá, cálmese, cálmese. Mi tele no, mi tele no, por favor, mi tele no. Pero no, ¿hay algún modo de arreglar esto? ¿A cuánto asciende la deuda? A ver, déjeme ver. Se debe por el televisor 60 mil pesos. Ah, ya está. Yo lo pago, listo. Ya. Ay, gracias, no. Esto nunca lo voy a olvidar, mi hijita linda. No, mamá, sí lo va a olvidar, como todas las demás cosas que yo hago por usted. Pero a esto hay que sumar las costas, las multas, los intereses, la cobranza judicial. En total son 320 mil 999 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Michele! 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 Ya, pues mamá, no se ponga así. ¡Chichi! Es que no encuentro el rabo chil. Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Llévaselo. Corre, 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 corre. ¡Michele! ¿Cómo te ocurrió dejarla sola en el moro? Ay, fueron cinco minutos, no me quiso acompañar a hacerme las manos, te juro que fueron cinco minutos. Ocho. Chiquilla, vamos a tener que hacer algo. Sí, tiene razón, la vea, no puede quedar así, esto no puede quedar así. Mírala, ultrajada, despojada, violentada de toda dignidad. Es lo mismo que cuando el padre Benito me acusó de haberme robado la tómbola con los números de la rifa. ¿Se acuerdan? Lo mismo. Lo mismo, ¿eh, cualito? Lo mismo. ¿Tenés un abogado, amigo tú? El mejor abogado de Viña, Octavio Santelice. ¿Y no te dijo su mujer que si te volvías a acercar a Octavio te iba a poner una bomba en tu auto? Voy a llamar a Pepe Soca. El segundo mejor abogado de Viña. Pero, Micele, ¿a dónde está Micele? Mamá, ay, mamá, mire. Quédese tranquila. Vamos a hacer la denuncia al CERNAC y vamos a tomar todas las acciones legales que se requieran, ¿ya? Y esos delincuentes se van a arrepentir de haberse aprovechado de una ancianita interdita. ¿A quién le dices ancianita, cretina? Por fin se durmió. Pobrecita, está deshecha. Es que no debe ser fácil aceptar que te quiten lo tuyo. Es que ese es el problema, que mientras no lo terminas de pagar todavía no es tuyo. Y a la gente le cuesta mucho entenderlo. Por eso que yo compro todo al contado. Ah, no, yo compro todo con tarjeta y acumulo puntos para viajar. ¿En serio? ¿Y hace cuánto tiempo que no te subo un avión tú? Ay, hace cuatro años. Chichi. ¿En serio? ¿Entonces estás acumulando puntos para viajar a Saturno? No, tonta pesar. ¿Cómo lo punto para viajar? Nosotras cuatro a Buenos Aires. ¿En serio yo también? No estoy tan segura, ¿verdad? Ay, tomémonos una agüita de menta mejor, ¿ya? Estoy a botallo. Relájate, Dolo, porque la tía se acostó tan, pero tan pichicateada que no va a despertar hasta pasado mañana. No puedo dormir sin mi tele. No puedo dormir sin mi tele. Cuando la Cornelia perdió al Tito, dejó de comer, dejó de dormir. Mira, nunca había pasado eso con los otros terneros, pero es que el Tito tenía algo especial para la Cornelia. No puedo soportar su ausencia. Se deprimió, dejó de dar leche y la tuvimos que sacrificar. Al día siguiente la faenamos, la tiramos a la parrilla, pero nadie hubo. ¿Cómo está mi mamá? No habla, no come, no duerme. Ella está como un zombi. ¿Y a usted cómo le fue? Ay, estupendo. El Pepe Soca me convió a andar en yate. Además traemos estupendas noticias para la mamá. ¿Dónde está, oye? En la cocina. Mamá, traemos una noticia estupenda para usted. El Pepe Soca puso de vuelta y media a esos bellacos de la popular y le perdonaron toda la deuda. Mamita no va a tener que pagar ni un peso, nada. ¿Y cuándo me devuelven el televisor? No mamá, el televisor no se lo van a devolver. Pero no le debe nada a nadie, tía. ¡Alegrese! ¡Se libró de esa tremenda deuda! ¡Electrónica, electrónica, ahí está, electrónica. Ahí está el televisor de la tía, mira. Mira, está 99.999 pesos tan oferta. Yo voy a hablar con mi hermano, a ver con cuánto se pone cada uno. Ay, pero con 20 lucitas que pongamos por nunca lo pagamos chin, chin. No, 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 no. Me pasan las lucas a mí y yo pago con mi tarjeta. No, lo dile. No, si yo acumulo puntos y después pago todo de un paraguazo. Mamá, ¿dónde crees que va? A sacarle la cresta a ese par de malnacidos que me quitaron las ganas de vivir. Y con un paraguazo, ¿verdad? Me extraña, tiran un mall lleno de cámaras. Ya, vamos, vamos. No, chiquilla, se pueden arreglar las cosas sin violencia. La violencia no conduce a nada. No es bueno, mira. Pueden hacer otras cosas que yo... ¡Espérenme! Gracias, pero ya tengo un televisor. Una familia necesita por lo menos dos televisores. Sí, pero yo soy sola. ¿Usted se parece a alguien? Ay, ¿a quién se parece? A una actriz. Ay, no tengo la puta de la lengua. A la Elfina Guzmán es idéntica. ¡Ellos son! Él me hizo sacar la tarjeta y él me vendió el televisor. Corre antes que estos sátrapas te embolinen la perdiz y te embarguen hasta los calzones. Pero, ¿qué onda? Nos hicieron perder una venta. Estamos trabajando. Cállate tú. ¿Sabes que yo podría ser tu abuelita? ¿A tu abuelita tú la dejarías que sacara una tarjeta sin tener dinero? No. Claro que Freddy le vendió un televisor a su abuelita, pero se embargaron. Lloró dos días y después se lo dio. ¿Cuál es el atajo? Es el atajo. No, 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 no. Oye, a ustedes lo único que les importa es cumplir la cuota y cobrar las comisiones sin importarle a quien le duela algo, ¿no? Efectivamente. Qué lindo ganarse la vida de esa manera, lo felicito. Oye, pero ustedes, señores, ¿en qué mundo viven? ¿Usted cree que nosotros no tenemos cuotas que pagar? ¿Usted sabe la cantidad de tarjetas que tenemos que poner para poder pagar las letras del auto? Ah, ¿cambiaste el auto? Sí, claro. ¿Me lo hicieron hoy día en la mañana? Ah, mira. Felicito, socio. Buen porte, buen color. La verdad que iba al principio y dije, rojo, no, no será mucho, pero después de que... Ah, qué hueá. El mío, el jeep, el azul como el del chino río. ¿Ya lo aseguraste? No, pues sí. No, te estoy diciendo que nos llegaron los días en la mañana. ¿Mañana, primera hora, güey? Obvio, tranquilízate. Además, ¿sabes dónde lo tengo estacionado? ¿Cómo? En gerencia, güey. Allá está seguro, ponés que no llega nadie allá arriba. Yo también lo estaciono ahí. ¿Pues segurele? Totalmente. Oye, ¿y las viejas? Ya. Ay, hacía años que no corría tanto. Y yo hacía años que no veía a dos hombres llorar de esa manera. Qué increíble la satisfacción que pueden causar unas cuantas docenas de huevos. Ay, nunca me voy a olvidar de la cara que pusieron cuando lo hicimos peor en el auto. Está todo registrado. Ah, ¿lo puedo poner en mi Facebook? Ya, pero más ratito porque ahora estoy agotada. Ay, cambio, yo estoy como nueva. Tenías toda la razón. Mucho mejor que agarrarlos a paraguasos. La idea de los huevos fue de la vea. ¿Yú sabe qué habría hecho? Le habría hecho mierda al auto, como lo hice con el auto Genaro. Oye, ¿y por qué será que los hombres se ponen tan frenéticos cuando a alguien les toca el auto, ah? Porque ellos piensan que el auto es una extensión de su miembro viril. Mamá, ¿de qué se ríe? ¿Se puede saber, oiga? De tu papá y su fía 600. ¡Ah! Hernán limpiaba el auto todos los sábados con una devoción irritante. Y Ricardo, Dios lo tengo en su gloria, agarrado a su cuatro por cuatro, y era una... Con razón. ¿Con razón? ¿Quién vea? A Carlos no le importaba nada que le sacaran el auto, pero pobre del que le tocara el tractor. Ya voy a empezar a sacar chica, ¿eh? ¡Oh, por favor! Carlos era bastante bien dotado. Ya, mamá. ¡Llegamos! ¡Ay, habrán salido! Yo creo que están en la cocina, mamá. ¡Ya, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sorpresa! ¡Ay, mi tele! ¡Ay, mi televisor! ¡Ay, mi televisor! Espero que no lo hayan pagado en cuotas, ¿ah? Porque hay que pagarlo de todas maneras. No, tía. Hicimos una vaca y le pagamos al contado. ¡Ah! Después de pagarlo con la tarjeta para acumular puro. ¡Ah! Mi hermano también se me hicieron, papá. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Niñitas, no sé qué sería de mí sin ustedes. Ustedes me han devuelto mi dignidad y mi televisor. Mamá, mamita, nos tiene que prometer eso, sí, que nunca más vas a sacar una tarjeta de crédito, ¿ya? Uf, es mamá. ¡Quémalas todas! Yo voy a llamar a Rubén para que me instale el televisor en el muro. No, 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 no. Ya. Ya. Es difícil. Ya. Lo que sea a lo corto, porque no me pienso perder las escenas de la próxima escena. No. Vuelve el chato que la escena no cambió la escena, por nada. Linda manera de ganarse el... ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.